Hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal yo soy leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes el paso a paso para tejer este hermoso punto en la técnica de dos agujas es un punto que no es reversible pero lo puede ser o según ya el ha llegado de cada persona es muy fácil de hacer consta tan sólo de cuatro vueltas y cinco puntos más punto de orilla y bueno pues es muy sencillito de hacer queda súper bonito en diferentes proyectos y quisiera que me comentarán en qué proyecto les gustaría a ustedes ver aplicado este hermoso punto en los comentarios háganmelo saber para que lo tomemos en cuenta para algún próximo vídeo tutorial en algún proyecto que ustedes me sugiere pues vamos a comenzar con el tutorial para que lo podamos tejer muy bien amigos miren para este proyecto o este punto voy a estar utilizando la covega de nuestros amigos de jarmex es un grosor de acá y se trabaja con agujas de 4.0 a 5 milímetros en este caso para que quede más cerradito el punto voy a trabajar con agujas 3.5 lo pueden hacer perfectamente con agujas rectas o bien con agujas circulares yo en esta ocasión voy a estar utilizando agujas circulares por cuestiones de grabación bajo cámara bueno pues vamos a ir montando los puntos en múltiplo de 5 puntos y vamos a poner un punto de borde o orilla a cada lado entonces es ir montando de 5 en 5 y un punto de borde para los orillos la hilera número 1 la vamos a trabajar de la siguiente manera primer punto lo voy a tejer al derecho o al revés según ustedes lo quieran tejer y vamos a tejer todos los demás puntos al revés desde el punto número 1 hasta el punto final de acuerdo esta es mi hilera de preparación para yo poder quedar por el lado derecho del proyecto sin embargo pues si es una vuelta importante que nosotros hagamos no cuenta como parte del motivo sin embargo si necesitamos hacerla de acuerdo entonces terminó de tejer mis puntos al revés y vuelvo con ustedes vamos a contar ahora si nuestras hileras del motivo la hilera número 1 vamos a pasar primer punto sin tejer y voy a tejer los siguientes puntos que serían 4 1 2 3 4 al revés ahora el quinto punto del múltiplo que lo completamos lo voy a tejer al derecho pero no lo voy a tomar de aquí como normalmente lo haría sino lo voy a tomar de la parte de abajo un punto hondo de acuerdo o punto bajo como cuando estamos haciendo punto inglés este es lo que tengo que ir repitiendo nuevamente 1 2 3 4 puntos al revés y mi punto hondo así hasta tener concluida toda la hilera bien para la hilera número 2 vamos a trabajar los puntos como se presenten y voy a tejer primer punto sin tejer lo paso tejo 4 derechos en este caso 2 3 4 derechos mi punto revés nuevamente 4 derechos 1 2 3 4 derechos y mi punto al revés básicamente como se les vayan presentando los puntos es como ustedes los tienen que trabajar por eso decimos tejer los puntos como se presenten nos vemos en la tercera hilera vamos por la tercera hilera les recuerdo amigos mis redes sociales estoy en instagram como leonardo castillo guión bajo nits knits o tejiendo con leonardo y en los grupos de facebook tejiendo con leonardo y en las páginas de facebook también y en pinterest tejiendo con leonardo en tiktok tejiendo con guión bajo leonardo en esta tercera hilera en esta tercera hilera amigos vamos a trabajar de la siguiente manera si se dan cuenta yo aquí ya he trabajado unos motivos y vamos a trabajar de la siguiente manera punto de borde sin tejer ahora tejo un punto al revés tejo dos puntos al derecho uno dos puntos al derecho un punto al revés nuevamente nuevamente este punto siempre va a ir hondo el punto al derecho siempre va a ir hondo nuevamente un punto al revés dos puntos al derecho uno dos un punto al revés y la columna de punto inglés va pues tomado de la hilera anterior nuevamente un revés dos puntos al derecho un punto al revés un punto al revés y la columna de inglés tomado del punto anterior de la vuelta anterior así hasta tejer toda la hilera nos vemos en la cuarta y última hilera en esta cuarta hilera amigos vamos a trabajar de la siguiente manera primer punto sin tejer ahora tejo un punto al derecho dos puntos al revés un punto al derecho nuevamente un punto al revés un punto al derecho dos puntos al revés un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho. Básicamente lo que estamos haciendo acá es trabajar los puntos como se presenten, así se les llama a estas hileras. Entonces las vueltas dos y cuatro se trabajan los puntos como se presenten, ¿de acuerdo? Vuelvo con ustedes para repetir rápidamente la continuación del motivo y nos despedimos. Vuelvo a comenzar. Hilera número uno, primer punto sin tejer, hago uno, dos, tres y cuatro puntos al derecho, un punto inglés o un punto tomado de la hilera anterior. Nuevamente cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro derechos y un punto de la hilera anterior. Así durante toda la fila número uno y repetición. La hilera número dos, los puntos como se presenten, que en este caso serían cuatro derechos, punto de borde, cuatro derechos, un punto al revés. Nuevamente cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro derechos y punto del revés, ¿de acuerdo? Así durante toda la hilera. La tercera hilera vamos a trabajar de la siguiente manera, punto de borde sin tejer, un punto al revés, dos derechos, dos derechos, un punto al revés y mi punto hondo. Nuevamente, un punto al revés, dos puntos al derecho, un punto al revés y mi punto hondo, ¿de acuerdo? De esta manera vamos a ir repitiendo por la cantidad de puntos que nosotros tengamos. Y la cuarta hilera y última se trabaja así, primer punto sin tejer, tejo un punto al derecho, uno, dos, revés, un derecho, un revés. Nuevamente, un punto al derecho, dos revés, uno, dos revés, un punto al derecho y un punto al revés. Así durante toda la hilera, amigos, y como notan, pues ya hemos repetido nuevamente un nuevo motivo y así de fácil queda y queda súper acolchonadito. Lo van a poder aplicar para diferentes proyectos como mantas de bebé, alguna chambrita, algún suéter de caballero, no sé. Ustedes díganme en qué les gustaría que lo aplicáramos para algún próximo tutorial. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Chao, chao. Hasta la próxima.